Gerardo, la problemática que se ha venido manejando acá en el sector de cierpe, ¿qué impresión le deja a usted de esto? Bueno, nos duele muchísimo lo que está pasando, entendemos que hay una legislación y es una legislación que trata de conservar el ambiente, que trata de aportar según la riqueza natural que tenemos, lo que pasa es que hay que valorar que ninguna conservación puede ser exitosa si excluye a los seres humanos, cierpe es una comunidad establecida acá desde hace cerca de un siglo y no podemos de la noche a la mañana venir a decir que siempre y sencillamente hay que sacarlos porque la ley dice, yo creo que la ley no es un fin en sí mismo, las instituciones no son un fin en sí mismo y quienes interpretan la ley, en este caso los ministerios y las diferentes instituciones tienen que entender que son seres humanos los que están detrás de esto, que son seres humanos los que han conservado el 80% de Osa, que es patrimonio natural del Estado, que son seres humanos los que han conservado la comunidad de cierpe, que son seres humanos los que han conservado el río y que no se le puede castigar a esos seres humanos que han hecho la tarea con ahora pretender desalojarlos o pretender sacarlos de acá. Cierpe es uno de los puntos estratégicos en el Cantón de Osa, lo que es el turismo, pues esto si se llegara a dar afectaría más, no solamente a Cierpe, hablemos también de las otras comunidades como son los sectores de las playas y más que todo Bahía Draque. Bueno, es que nosotros tenemos que entender que la ley 6043 es una ley que tiene 37 años de existir y hasta ahora yo no he visto que haya logrado promover el desarrollo que se pretendió promover ni que haya logrado la conservación del ambiente que se ha logrado, que se pretendía en el momento. O sea, 37 años después son mínima la cantidad de planes reguladores que hay, son mínima la cantidad de concesiones que hay. 37 años después el modelo no ha sido exitoso y eso lo tenemos que entender. Y si el modelo no ha sido exitoso, tenemos que buscar la forma legislativamente de que el modelo llegue a cumplir con las necesidades de la gente. Y eso precisamente es lo que andamos. Es un proceso, hay que convencer a los técnicos, hay que convencer a los abogados, hay que convencer... Es decir, esto es un proceso, no es nada sencillo, pero bueno, es importante luchar por lo que creemos y hoy la comunidad de Cierpe se ha tirado a la calle a luchar por sus derechos. ¿La comunidad de Cierpe puede contar con su apoyo? Totalmente, lo he mostrado durante meses, he coordinado con don Gabriel Villachica, que ha sido el líder de esto y con todos los demás amigos de Salvemos a Cierpe y podrán contar a cómo nos comprometimos. En febrero hemos venido haciendo gestiones, hemos venido haciendo estudios técnicos, hemos venido insistiéndole al despacho del ministro y del viceministro que esto es una necesidad. Ojalá hubiéramos contado desde el puro principio con la presencia del Ministerio de Ambiente, pero bueno, aquí estamos diciéndole a Cierpe que sí, que sí nos interesa, que la solución no es sencilla, no vamos a pretender engañar a nadie aquí, la solución no es sencilla, pero bueno, estamos del lado de la comunidad y estamos tratando de buscar soluciones razonables, porque al final de cuentas lo más sencillo es decir, la ley dice que tienen que irse y se van y se acabó, pero los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas incluso ambientales que causaríamos con eso serían sumamente graves. Bueno, la actividad consistía en primer lugar, bueno, primero voy a regresarles a ustedes que están aquí presentes, era reunión con el viceministro, pero no está, no puedo contar con él, sí nos envió la asesora del ministro y la asesora del viceministro. Bueno, para mí es importante porque son las dos personas en estos momentos, esas funcionarias que están involucradas en resolver el problema, tanto de detenerse de la tierra como de la ría, ellas son las que van a la Asamblea de la Tierra y se reunen con los diputados, entonces yo creo que aquí se le abre el objetivo, ahora vamos a ir a hacer lo contrario que se aplique en este país, vamos a ir a hacer un recorrido por el pueblo, por el río, por los humedales, para que ellos vean que aplicando este aviso se está afectando a más de 3.000 familias, entonces ellos van a llevar un concepto claro y no al revés como se hace antes. En estos momentos lo que se está aplicando son los estudios técnicos que hizo Catastro, Catastro está aplicando estudios técnicos sin conocer a la gente, al hotelero, al piangüero, al pescador, al que tiene un restaurante, al que tiene un taxi, al que tiene carro, para poder trabajar en otros pueblos. Entonces, ahora creo que ellos van a llevar una visión de lo que nosotros estamos peleando y defendiendo, y aquí tenemos que todos, todos unirnos para defender nuestros derechos y que no sean violados como hasta el momento lo quieren hacer. Se avisa también de que es un punto muy estratégico turísticamente para lo que es la zona. ¿Hay señales también eso a ellos? Mira, cuando uno ve la foto aérea de Sierpe, se imagina un gran puerto, un gran puerto, y yo creo que por ahí es donde vamos, por ahí es donde vamos. Hay mucha gente interesada, otros países europeos es que están interesados en Sierpe. Pero eso va a ser muy difícil que se cumpla. Nosotros vamos a defender, como dijo Gerardo, con sangre que es nuestro. Y yo creo que puede venir la gente a invertir, pero que lo tomen en cuenta en empleo, en desarrollo, pero que no vengan a decir, vayan ustedes para colocar otros, que yo creo que son los más destructores. En cambio, aquí la gente, en pequeña escala, conserva más que los grandes hoteles o grandes inversiones de este país. ¿Qué piensan hacer ustedes si no hay una respuesta positiva sobre todo este tema? Bueno, si no hay una respuesta positiva en este tema, nosotros estamos dispuestos a ir nuevamente al puente de terra. Bueno, yo lo dije el domingo pasado acá. Si tenemos que ir solos, vamos solos. Y aquí está la muestra. Aquí está la muestra de este salón. Si tenemos que ir solos, vamos solos. Tenemos que defender nuestros derechos. No estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo que nos devuelvan nuestros derechos. Y yo creo que es sencillo. Con solo modificar el término RIA, se acaba todo el problema. Y yo creo que el legislador, en el año 77, nunca pensó que esta señora o la gente de Minaya iba a extender el término RIA hasta un pueblo que está a 40 kilómetros de la boca. Entonces, el legislador nunca pensó en eso. Ok, aquí tenemos un diputado que nos puede ayudar junto con Olivier o la gente de Punta Arenas a que la ley se pueda modificar. Ellos las hacen y las pueden modificar. O buscar otra alternativa. Pero yo creo que es sencillo. No hay que darle larga al asunto. Es sencillo. Es sentarse y buscar qué cosas técnicas tenemos que modificar para que la pared de la RIA se aplique. Pero, digamos, desembocador del río Cierpe. Que haya el agua salada 100% permanente y que no haya influencia de la marea. Es que Oñetilma nos aplica la influencia de la marea hasta donde le interesa. Entonces, quiere decir que aquí lo que hay son intereses personales y no intereses de las comunidades. ¿Qué impresión se lleva usted sobre todo esto que está pasando acá, Anciel? Bueno, de todo esto yo tengo una impresión, me duele mucho porque es algo que ya saben, alguien que quiere meterse en lo que es de nosotros. Esa es mi impresión que tiene. En la reunión de hoy me llevo una impresión que no me gusta. Porque en febrero estuvieron él más cinco diputados aquí reunidos. Ya él sabe esto. Gerardo Vargas ya sabía. No entiendo hoy la reunión. No la entiendo porque la asesora dice, hace unas semanas me informa el diputado don Gerardo, me comunica esto. ¿Cómo una semana si en febrero él y cinco diputados más estuvieron aquí en la zona? ¿Usted siente que don Gerardo no quiso venir hoy? ¿Ah? ¿No quiso venir hoy? Siento que no quiso venir hoy y además estamos esperando al 25 o 26 que viene el ministro. Nosotros queremos que es el ministro, aquí hubo el presidente. ¿Se siente preocupado usted sobre esta situación? Sí, muy preocupada. Yo en mi persona estoy muy preocupada, demasiado preocupada por el pueblo de Sierpe, porque yo no quiero que esto se vuelva una política.